En Bélgica y en Holanda se han detectado unos casi 14 toneladas de coca que han llegado en los contenedores de Colombia. Y de esas 14 toneladas de coca, 11 toneladas provienen de Turbo, o sea, del banano y del plátano que se ha despachado desde Turbo. A ver, hoy vamos a convocar a los empresarios del banano porque hay que hacer una estrategia desde las fincas hasta el empaque para evitar que tengamos estas cargas tan grandes de cocaína desde la región de Urabana.